¡Hola criptitos y criptadictas! Bienvenidos de nuevo al BitCompendium. Mi nombre es David y como cada final de semana, vamos con las noticias más relevantes del criptomundo. ¡Vamos allá! Pero antes, como siempre, si esta es tu primera vez en el canal, ¡Hola! Dale al like, suscríbete y actívate todas las notificaciones. ¿Por qué? Pues porque me ayudas a mí a poderte seguir dando contenido de calidad y te ayudas a ti a estar siempre al día de todas las noticias interesantes del criptomundo, además de vídeos en detalle y entrevistas, muy importante, entrevistas que iré haciendo conforme haya gente guay que nos venga a contar cosas chachis al canal. ¡Vamos ya con las noticias! Y empezamos, como siempre, como cada final de semana, con la capitalización de mercado de las 100 monedas más importante. ¿Y qué vemos hoy esta semana? Pues rojo, rojo y rojo. Pero, ¡ojo! Rojo, pero ¡ojo! No es rojo muy exagerado. Estamos en época de chop-chop, de arriba-bajo, arriba-bajo, de cangrejo, el cangrejo time, como le llaman algunos traders. ¿Y por qué? Bueno, pues porque están para arriba para abajo, cortando, haciendo tijeritas de arriba para abajo todo el rato, ¿no? Y es lo que vemos que se ve reflejado en el market cap. Si veis, tenemos algún verde, ¿no? Estas últimas 24 horas. Pero bueno, este día tocó bajar, el día de ayer tocó subir y subidas de, bueno, 3, 4, 5, algunos dobles dígitos, pero en realidad no ha cambiado mucho a nivel de capitalización de mercado. Si vemos en general, la capitalización de todo cripto, pues ha bajado un 8%. Así que nada, de aquí no hay mucho más que sacar. Siempre tendrás unos que han bajado más y otros que han bajado menos, pero, como veis, estamos en una época de que el mercado está ladeando. Así que vamos a ver exactamente eso. Vamos ya con el precio de Bitcoin, del precio de mercado de la moneda rey. Y aquí tenemos el gráfico de Bitcoin en la temporalidad de 4 horas. Como siempre os digo, ¿esto qué quiere decir? Que cada rayita roja que veis ahí, cada rayita verde, cada vela roja, cada vela verde, es 4 horas de precio graficado de Bitcoin. Y, vamos, lo que está pasando lo tenéis aquí muy claramente. Está formando un triángulo que, pues ha roto. Ayer veíamos cómo lo rompía y hasta hacía un pequeño pullback y seguía. Pero Bitcoin hace algo, un patrón. Si lleváis viendo el precio, y yo creo que ya lo hemos visto en alguno de mis vídeos, que lo ha hecho otras veces, suele hacer algo muy interesante, sobre todo con los patrones de triángulo simétrico, que lo vamos a dibujar por aquí, que es básicamente cuando Bitcoin hace un patrón de triángulo simétrico, se mete por aquí y comprime el precio. Antes de romper, dices tú, ahora rompe, hace pullback y todo. Bueno, pues entonces baja, se mete por debajo, y entonces es cuando vuelve a romper por arriba. ¿Y esto por qué lo hace? Bueno, pues esto lo tiene que hacer para librarse de todos los... O sea, digamos, va a la caza de liquidaciones. Y con esto quiero decir, bueno, pues que la gente está muy acostumbrada, muchos traders, sobre todo novatos, entran en el pullback. Y ojo, que no está mal hecho esto, ¿no? Quiero decir que lo lógico es cuando un precio rompe una resistencia, lo normal es que haga pullback a esa resistencia, y entonces es cuando vuelva a subir, ¿no? Los precios no rompen normalmente todo y van así, en línea recta hacia afuera. Vale, pues vamos a mover esto, porque igual lo estoy tapando con mi buena cara. Pero lo que os quería decir es que normalmente todos los traders hacen eso. Y entonces, ¿qué pasa cuando, si hacemos ahora zoom de esto, y os lo hago un poco más grande para que veáis, ¿qué pasa en Bitcoin? Bueno, pues tenemos el triángulo, lo veis aquí, el precio se está metiendo por aquí, está haciendo sus movidas entre rango, y entonces aquí rompe el triángulo, y hace el pullback. Y entonces, ¿qué pasa? Toda la gente entra aquí a largo, toda. Toda se piensa que, en este momento, pullback se confirmó, sigue hacia arriba, ¿y qué hace Bitcoin? Plum, baja. Y baja, no solo a comerse los stop losses de la gente que te los tenía por aquí, porque tú dices, bueno, entro aquí, pon un stop loss en el soporte local anterior, y dejo que corra para arriba, ¿no? Sería lo que la mayoría pensarían. Pues no, no solo eso, Bitcoin baja, y, es más, hace que la gente diga, oh, para, que esto fue un fake out, y lo que va a hacer es caer, no va a subir, y ha roto, además, el triángulo por aquí abajo. Y entonces, ¿la gente qué hace? Bueno, pues entra aquí, en corto, entra en corto, y pone un stop loss, pues, por aquí. ¿Y qué hace Bitcoin? Pues esto, pa, 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 pum, y para arriba. ¿Y lo que hizo en ese momento? Bueno, pues limpiar todos los traders que entraron aquí, limpiar todos los traders que entraron aquí a corto, y volver a subir. Esto lo que lo hacen, se ve en muchos, o sea, este tipo de trampas, normalmente se ve en Forex y en otros mercados, se ve también las típicas trampas que hacen las grandes manos para manipular al retailer. Pero es que en Bitcoin suele ser bastante exagerado. Entonces, ¿qué nos podríamos esperar? Bueno, pues que pase lo que os acabo de contar, y estamos viendo el principio de eso. Puede ser que no, que esta vez no pase, y de verdad, pues lleguemos aquí, hagamos un segundo pullback y desde aquí subamos, ¿no? O empezamos a volver a hacer así, empezar a volver a coger, pues eso, empuje hacia arriba. Pero, bueno, yo lo que creo es que vamos a ir hasta aquí abajo y desde aquí comprimiremos un poco más y subiremos. O sea, es decir, lo que vamos a hacer es algo, vamos a dibujarlo mejor, para que lo veáis. Yo lo que creo es que se va a hacer una squiggly line, es decir, una línea muy comprimida. Y vamos a tener aquí una bajadita hasta aquí, otra subidita hasta aquí, hasta que el precio haga así, y entonces ahora sí que tendremos el siguiente impulso. Bueno, a ver, que esto no quiere decir que el impulso vaya a ser así. Digamos que se va a preparar para el siguiente impulso. O sea, vamos a, de hecho, os voy a dibujar solo el primer, digamos que hasta ahí, y veremos qué pasa cuando lleguemos a este punto. Pero esto tiene toda la pinta de que es lo que va a pasar. Y además tendría sentido, porque fijaos cómo vienen estas medias por aquí. Uy, no, no voy a hacer esto. Dejad pintar así, y esta media por aquí, y van a ir bajando hasta que seguramente el precio esté muy comprimido en la media, y entonces aquí sí que decidirá si va hacia abajo o hacia arriba. Lo lógico sería que fuera hacia arriba, porque tendríamos el siguiente impulso. Fijaos que tiene todo el sentido con la teoría que llevamos hablando más semanas de 1, 2, 3, 4, 5, el A, el B y el C, este rollo, y para seguir subiendo. El siguiente movimiento grande de este bullrun que, bueno, yo, mi opinión personal es que aún tenemos bullrun para rato, pues eso, carrera alcista para rato, por lo menos, por lo menos, hasta después del verano. Y ahí lo tenemos. Yo, mi teoría es esto. Si es verdad que se puede invalidar, ¿cuándo se invalidaría esta teoría que os estoy diciendo, este análisis? Bueno, pues se invalidaría en cuanto Bitcoin fuera capaz de, pues, superar la barrera de los 42.000. Incluso que consiga soportarse en estas líneas ya empieza a ser buena señal y que no soporte estas líneas, pues es muy mala señal. Yo creo que hasta aquí no volveremos a bajar. En principio, no a corto plazo, me refiero, quién sabe, ¿no? Pero, si es verdad que habéis visto cómo se intenta enganchar en esta línea de los 38.000 que es muy importante, que coincide con esta media, que seguirá bajando y se convertirá más en resistencia por aquí. Y, yo creo que lo que nos deberíamos fijar ahora es en estas tres líneas de aquí y, bueno, en esta compresión que se está creando con el triángulo. Así que, digamos que para corto plazo, bueno, corto, medio plazo, la próxima semana por lo menos que es lo que tenemos que estar atentos. Pues, que de momento mejor tener las manos detrás de las espaldas si estamos haciendo trading porque estamos en zona de escarabajo, zona de chop-chop. Esto es zona de chop-chop. Todo este rango así por aquí es zona que no sabes lo que va a pasar hasta que no tengamos un claro movimiento hacia aquí o superemos un claro movimiento hacia aquí abajo. Así que, nada, andaros con cuidado, pero esto quiere decir que Bitcoin se está preparando para un movimiento fuerte. Fijaos que las medias estas también os lo suelen avisar. Fijaos como que no quiere decir que os tengáis que fijar solo de las medias pero sí que son un buen indicador para que veáis cuáles son las zonas de chop-chop. Las zonas de chop-chop donde no se sabe el precio y lo que va a hacer si os fijáis son cuando las medias se juntan mucho. Aquí lo tenéis todas estas zonas y aquí puede pasar por arriba y por abajo que el precio se esté moviendo por arriba o por debajo de las medias pero lo que tenéis es que las medias se van acercando hasta el siguiente movimiento fuerte de Bitcoin y lo vamos a ver de nuevo aquí. Igual tarda un poquito más igual tarda un poquito menos pero tiene toda la pinta de que estas medias van a caer por aquí así o sea que el precio se debería seguir moviendo por este rango y luego pues para arriba o desde aquí para abajo. Esperemos que sea para arriba y bueno a ver tiene toda la pinta de que va a ser para arriba pero ya sabemos ante zonas de Chop Chop andaos con cuidado vamos ya entonces con las noticias y seguimos con la tenenovela de el juicio de la SEC contra Ripple y es que Ripple ha vuelto a tener otra victoria contra la SEC pequeñitas victorias a pequeñitas victorias por el hecho de que la SEC bueno pedía a Ripple que le diera acceso a las transcripciones o a los datos que tuvieron con sus asesores legales cuando lanzaron el proyecto porque muy probablemente con las características del proyecto ya podía ser que el token ya les hubieran dicho que esto tenía toda la pinta de ser una security desde el principio y básicamente lo que decían es que con eso podían comprobar que habían vendido el token de Ripple como una security desde el principio bueno pues la jueza en este caso que está llevando el caso pues no le ha dado ese permiso para que puedan utilizar la información de los asesores legales del principio de Ripple así que bueno si ya sabían o no si que estaban vendiendo siendo una security pues no no lo van a poder comprobar porque no le ha dejado llegar o utilizar esa información así que nada va va zafando por así decirlo Ripple en el juicio este y venga vamos con noticias de las CDBC de las de las ay Dios mío de las divisas digitales centrales de los bancos bueno pues en este caso el banco central europeo lo que nos dice o lo que aquí en un artículo que escribieron dice que bueno que pueden ser necesarias un euro digital puede ser necesario para contrarrestar las monedas de las grandes tecnológicas digamos que por ejemplo Google saca una criptomoneda propia pues igual hasta tiene más uso que el propio euro digital y que bueno que un poco quieren hacer de protectores de la privacidad y de la libertad de la gente porque en vez de ser dinero de una empresa privada pues va a ser del banco central que es perfecto y maravilloso bueno para mi punto de vista ni la del banco central ni la de Google son buenas pero ahí lo tenéis el banco central parece que un poco ya empieza cada vez a hablar más de cripto sea por un lado o por el otro aunque siempre sea para un poco seguir consiguiendo poder en vez de soltarlo vale vamos con la siguiente noticia que es muy interesante y es que en Budapest le hicieron una estatua homenaje a Steve Jobs bueno pues ahora van a hacer una estatua homenaje a Satoshi Nakamoto y lo que van a hacerla como no se sabe cuál es la identidad ni la cara de la persona han decidido que la cara de esa estatua sea un espejo de manera que cuando tú vas a visitar la estatua lo que te veas es reflejado a ti mismo en la cara y esto es muy interesante porque un poco es que en realidad Satoshi Nakamoto lo que hizo lo que hizo él ellos ellas entidad o quien quiera que fuere fue el hecho de apartarse como cabeza supongo que hay que también decirlo que no solo sería por protegerse a sí mismo porque igual él sí que vio desde el principio lo grande que podía llegar a ser esto y que no podía tener una cabeza visible sino tenía que ser algo de comunidad sino que pues por esta misma razón todos somos Satoshi Nakamoto cada vez que nosotros utilizamos Bitcoin estamos pues un poco colaborando con su idea un poco haciendo posible la idea con la que nació Bitcoin y por esa misma razón nos veremos reflejados en la estatua de Satoshi Nakamoto porque Bitcoin es comunidad y es eso es el uso de algo de la organización de personas que ni siquiera se conocen y que están cambiando el mundo así que ahí lo tenéis una estatua para alguien que bien se lo merece vamos con otro personaje muy interesante que se está haciendo un hueco en el mundo cripto y es ni más ni menos que el mayor el alcalde de la ciudad americana de Miami bueno de estadounidense de Miami y es que este alcalde Francis Suárez que es latino además pues resulta que está convirtiendo Miami en una auténtica ciudadela de cripto está intentando sacar leyes super friendly para las empresas cripto hay muchas criptotech que se están yendo a Miami porque les está dando facilidades y acaba de decir que él tiene bitcoin bueno ya hemos anunciado en otras semanas que permite que se paguen los impuestos en cripto que ha permitido que sus funcionarios cobren en cripto bueno es super friendly con las cripto y ahora lo que acaba de decir es que bueno que era de esperar como alguien así tan friendly que tiene bitcoin que tiene ethereum y que aún no le ha dado tiempo a comprar al buy the dip a comprar esta caída que hemos tenido porque ha estado muy ocupado y veremos porque ha estado ocupado porque está en Miami pasando algo muy muy guapo y que bueno me da mucha envidia no poder estar ahí pero sigamos con las noticias y es que el banco central de india si os acordáis de las noticias anteriores que habían dicho que habían pues eso baneado cripto que no se podía utilizar pues bueno ya se lo han pensado un poco más y han hecho pues algunas digamos ajustes para esta ley para que no sea tan exactamente de banear y de prohibir y de nuevo vemos aquí como no te puedes aislar completamente de este mercado es muy difícil ya empieza a haber mucha presión no por entidades ni nada sino por el mero hecho de la utilización de estas tecnologías así que banearlas así a lo extremista de todo es muy difícil para cualquier entidad también vale vamos con la siguiente Coinbase está poniéndole la guinda a estas cosas que está haciendo de de hacer de intentar entrar en el mainstream lo hizo saliendo al público y esto hizo que aunque a gente no le gustó pues se empieza a ver que hay una empresa que sale a público que tiene ganancias aunque esto se lo pone difícil a ellos porque sabéis que las bolsas meten mucha presión para que se crezca todo el rato y haya beneficios todo el rato y todo este tema pero bueno ahora mismo hace poco sacó una tarjeta de débito que tira de tu cuenta de criptos para que la gente pueda utilizar cualquier o sea pueda comprar cualquier cosa como compras con tu tarjeta que está linkeada a tu cuenta del banco vale pues ahora lo que ha hecho es whitelistear a algunas personas es decir meter en la lista blanca permitir a una lista de agraciados que puedan utilizar esta tarjeta con google pay y apple pay así que ya veis ahora no solo puedes comprarte un café con bitcoin sino que también puedes comprarte tu app favorita con las criptomonedas así que bueno más pasitos para que esto se lleve a todo el mundo y seguimos hablando de coinbase porque ha listado a dogecoin a dogecoin la moneda meme por excelencia que sigue haciendo de las suyas entre Elon Musk y la gente que se mete aquí sin tener ni idea de cripto yo os lo digo siempre si conocéis a alguien que se mete en esta moneda y no tiene idea de cripto por favor explicarles de que va esto hacer vuestro digamos vuestro granito de arena como locos de la colina que os van a tratar cuando habláis de cripto pero por favor avisad a la gente que esto es peligroso y que tienen que conocer muy bien lo que están haciendo para invertir en este tipo de monedas pero como sabéis los los exchange centralizados lo que quieren lo que ganan es del volumen de transacciones entonces si ellos ven que hay una moneda por muy poco proyecto que sea que tiene mucho pues mucho éxito en cuanto a volumen de transacciones que hay mucha gente que lo que quiere hacer trading con ellas pues lo normal es que se monten en la ola y la habiliten en sus plataformas para llevarse pues las tasas por transacción que es de lo que viven al final volvemos a repetir ellos son un exchange no tienen que que ver si la moneda pues es digamos tiene sentido o no ellos lo que necesitan hacer es transacciones servirte de libro de cuentas para bueno del libro de mercado para que puedas hacer tus transacciones y punto así que bueno se ha listado en Coinbase Pro y ha subido claro Dogecoin ha subido al haberse listado en otro en otro bueno en otro no no en cualquiera no es un un exchange cualquiera así que bueno ahí lo tenéis pero ojo siempre peligroso y vamos a hablar de Polygon porque Polygon lo está petando Polygon ahora mismo todo el mundo se mete en Polygon y es normal porque si lo habéis utilizado en algunos proyectos o habéis empezado a utilizasteis el bridge para pasar activos de la cadena de Ethereum a Polygon y bueno pues utilizar QuickSwap o alguna de las aplicaciones en Polygon cuando os enseñé como adquirir los mons gratis que daban en la promoción cuando Ethermon se pasó a Polygon como veis es súper chulo de usar porque no tienes prácticamente fees son como 0.0004 así que está súper bien y bueno cada vez hay más proyectos grandes que se están integrando con Polygon como solución de nivel 2 para un poco escapar de la congestión de Ethereum y estas fees tan caras que hay en esa red bueno pues ahora este AU21 Capital pues acaba de anunciar un partnership con Polygon en el que dan 21 millones de fondos para promocionar proyectos que estén aportando al ecosistema de Polygon así que si eres un desarrollador y tienes una idea deberías pensarla en hacerla en Polygon o integrarte con Polygon porque ahora mismo hay muchas promociones y muchas ayudas de las que te puedes servir para ayudar a fundar tu proyecto y seguimos con Polygon porque acaban de anunciar también algo muy interesante y es que van a utilizar Batch que es otra una aplicación de DeFi para hacer un puente entre como lo veis aquí en la imagen entre Bitcoin y Polygon aún no han puesto mucho más de esto bueno yo no he tenido tiempo de enterarme mucho como va esto pero lo que quieren hacer pues es básicamente eso poder hacer yield farming con Bitcoin hacer vaults etcétera etcétera así que muy interesante esto Polygon lo está dando todo y todo el tiempo haciendo pues anuncios de cosas super guapas y os mantendré informado de esto también cuando yo me entere porque a veces no me da tiempo enterarme de todo lo que pasa en digamos a fondo vale otra noticia super interesante de un cambio de mentalidad es como Google que había baneado durante mucho tiempo que los exchanges pudieran poner anuncios bueno que pudieran utilizar el Google Ads que para que pudieran poner te salieran anuncios de exchanges en todas las páginas que utilizan el AdSense o el Google Ads pues acaba de levantar esa prohibición si es verdad que con muchas restricciones quiero decir tienes que tener cumplir muchos requisitos para que te dejen volver a utilizar ads pero le ha dejado a ciertos bueno a aquellos exchanges que cumplan estos requisitos el volver a poder utilizar ads así que bueno ya empiezan de nuevo esto empieza a calar se empieza con pasitos pequeñitos con una cuña pequeñita pero luego pues se sigue se sigue haciendo más bueno os dejo aquí por cierto esto es una nota para todos aquellos que estamos en la época de tributación en España los latinoamericanos no os preocupéis que esto no os atañe pero en España sí tenemos que hacer la declaración de la renta y Atani como sabéis es esta herramienta de españoles de fundación bueno de fundación de fundadores españoles que sirve para es un agregador de exchanges ¿no? en los que tú puedes tener el control de todas tus de todas tus actividades en los exchanges en una sola plataforma que algún día a ver si hago una review sobre esta plataforma pues acaba de sacar un pues es un un artículo en el que nos explica cómo tenemos que tributar las las operaciones ¿no? y seguramente también te explique cómo sacar el report que te saca automáticamente Atani del tax report que te hace ¿no? así que muy interesante para que os lo leáis lo podéis buscar desde su página web de atani.com y completamente en español obviamente así que esto es muy interesante para toda esa gente que tenga dudas sobre cómo se tributan las monedas y vamos ya con las últimas dos noticias que siempre sabéis que os dejo una noticia un poco más curiosa noticia pero curiosa y es que ahora mismo y es por lo que os decía que el alcalde de Miami estaba tan ocupado es que en Miami está siendo el Bitcoin conference la Bitcoin conference 2021 y aquí la tenéis está mira pues no lo tenía siguiendo pues le doy a seguir y es la conferencia de Bitcoiners más grande del mundo que ya se tuvo que bueno pues como muchos otros eventos ¿no? cancelar por el tema del COVID lo han podido hacer ahora mismo en Miami y han hecho bueno pues hay un shark tank ¿no? de esto de que tú puedes hacer el discurso de tu proyecto y hay gente que pues puede invertir en ti pues hay un montón de stands de empresas ¿no? es una feria una conferencia sobre Bitcoin y también han hecho pues han dado unos premios ¿no? y le han dado quien ganó el primer premio a la adopción de Bitcoin es ni más ni menos que es Atosis Game una enhorabuena y un aplauso desde aquí para ese equipo de gente española que está petándolo también que ya veis que os dejo por aquí el vídeo al juego y y y nada que le echéis un vistazo porque merece mucho la pena es como un Fortnite pero todo sobre la cadena de Bitcoin y sobre la cadena de Liquid y Lightning obviamente así que nada super enhorabuena para ellos y otra noticia la última que nos tienen ahí con todo la incertidumbre es que elixir que como sabéis es el marketplace de NFTs en Bitcoin que hizo también Satoshi's Game pues que quiere ser también una plataforma ¿no? no solo el marketplace sino pues como un launcher de videojuegos y demás está diciendo que este fin de semana va a dar un notición y si os recordáis en la entrevista que le hice a Carlos Roldán que os la dejo aquí también pues nos comentaba que que tenían más juegos pensados y tenían más juegos en el horno así que probablemente estemos a punto de descubrir otro videojuego de basado o con premios en la cadena de Bitcoin así que es super emocionante y veremos que bueno que nos que nos que nos dicen que nos cuentan que van a a anunciar obviamente lo os lo retuitaré en cuanto me entere así que seguidme en Twitter seguidme en todas las redes que que tengo por ahí bueno que es básicamente Twitter ¿no? pero bueno el caso y YouTube pero bueno eso que me sigáis en Twitter también que solo es más ágil para ciertas cosas y nada más este ha sido el vídeo de la semana espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en los siguientes vídeos y nos vemos